Ciudadina Quiso suplicar, retorcerte y transpirar Pidiéndome a gritos que te salven Porque ahora he de cambiar Y mi mano estirar Para así sacarte de esa nave No tengo tiempo de explicar Porque es absurdo la verdad Cuando podemos escribir todo de nuevo No tengo tiempo de explicar Porque es absurdo la verdad Cuando podemos escribir todo de nuevo Y si te griso suplicame Quiso suplicar, retorcerte y transpirar Pidiéndome a gritos que te salven Porque ahora he de cambiar Y mi mano estirar Para así sacarte de esa nave No tengo tiempo de explicar Porque es absurdo la verdad Cuando podemos escribir todo de nuevo No tengo tiempo de explicar Porque es absurdo la verdad Cuando podemos escribir todo de nuevo No tengo tiempo de explicar No tengo tiempo de explicar Gracias por ver el video